hola gente vamos a volver esta primera pena comienza se canse se canso nunca paramos vamos a volver ¿Cómo le erró a eso, man? WTF No No, le erró a eso, man Ya, ya me enojé No, le erró a eso, no, le erró a eso No, le erró a eso, no, le erró a eso No, le erró a eso, man 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 Ven, 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 ven Ganamos Carlos Ah, ¿con qué hago los directos? Los hago con Moisen Live No, 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 no Carlos Carlos Muy good Carlos Carlos Oh, esto que nacieron, chabón No, la saqué Más ronca O sea, nada más me aparece una persona, así que... Tremendo dubstep test en esto... Primera discoteca, que ya comienza... Hola, 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 hola... Francia, Colombia... Está Free, Blu-Bi... Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, y eso se puede mostrar... no le bajamos, va nunca paramos, es otro palo y blanco y donde está mi gente, me para coger la tente y donde está mi gente, me sé, ye 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 Un saludo por Gantzal Dale like no entiendo por qué la música se para vamos a adelantar éste nadie ya no miente nada de usted es vigente lo voy a tener aquí yo solo porque soy así de probacho soy tan pro que me doy la quita sobre man lo que parece se la escucha llena todo me da lo de compartir acá ojo ojo por depatía ojo 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 denle like a las cuatro personas que están viendo por favor ojo 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 carlos carlos si querés entre que la rollo y jugamos uno de nosotros dos y después volver al directo si querés futbol y más de la like de la like 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 quiero muchas likes muchos muchos likes likes like Vamos a jugar otra partida rápido ahí, pim pam Pim pam, willy rey, 4k hd, mega 96, link Bueno, ya somos nivel 9, no sé si vamos a ganar esta Así que, vamos a ver Ahí te hago promo Carlos, espera que termino esta partida y voy y te hago promo Aunque, ese era el dirección, pero bueno, soy bueno y les hago promo ahora Pero Uy no Estamos hasta los huevos porque Todo contrario No matamos El wifi, por favor, no taques el wifi, por favor Bien, esta contra que se les va ¡Ay, la pana! ¡No, no, no, no! Prácticamente no tocamos la torre, what the fuck. A base de tronco le llegamos a ganar, me cago de risa. A base de tronco le ganamos, muy raro, ¿eh? Ya les hago promo, ustedes pongan los que quieran promo y yo les hago promo. Y gratis, o sea, nadie les va a dar promo gratis, ¿me entende? A ver, ¿cómo carajo defendemos eso? Pregunto. A ver, a ver. Un tronquillo, ahí va ese legendario. Bien, 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 wow, este tronco, chaval. El mejor del pinche mundo. Man, flecha, 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 rápido, flecha, rápido, flecha, rápido. Bien, 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 bien. No llegamos, prácticamente no llegamos a la torre casi. No tengo nada, bro. Ese verdugo no está jodiendo mucho, ¿eh? Esa, esas dos princesas van a ser legendarias. Esas dos princesas van a ser legendarias. Tíralo, tíralo, yo tengo un modo eléctrico, man. Esa. Muy bueno, muy bueno. No, creo que puede ser que ganemos, puede ser, puede ser. No estoy seguro, pero puede ser, puede ser. Esos barriles de dones nos van a joder muchísimo. Tíralo, tíralo, tíralo. Bien, 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 bien. A ver, a ver, ¿qué hacemos? Tengo tronco. Ah, pero no tienen con qué defender aéreamente, así que. Ah, por la duda, tronco acá, porque. ¡Vamos! Sí, 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 sí. Vamos. No sé qué pasa, pero se cortó el directo. Pero ya lo inicié de vuelta, así que. Tranquilo, tranquilo. A ver, ya que quiero promo, ponga promo. O sea, ¿qué quiere promo? Diga, 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 diga. Yo le hago promo feliz y contento. ¿A qué quiere promo? Diga. Hola, Martín, el puto B15. What the fuck? Hola, hola. Bueno, si querés pongo de vuelta la canción. Suscríbete, Martín. Martín. No más te voy a decir Martín porque se ven. Mira. Lo voy a poner. Nada más por vos. Nada más por vos le voy a poner la canción. Porque te gusta la canción. Y dale like, brother. A ver. A ver. Dale like y suscríbete. Música. Pero te puedes cambiar el nombre, creo, eh. Te puedes cambiarlo. A ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Este no es mi gente original, sino que es mi gente. A ver. Elías Sánchez. Este no vamos a hacer promo porque soy buenito, guacho. Suscríbanse al canal de Elías Sánchez. Tiene, miren, estos videos son super pro. Sube todos los días videos. Sube todo. Mire todos estos videos. Están muy buenos. Así que me voy a suscribir. Listo, ya me suscribí, guacho. Willy William. Y, Martín, no suben ningún video, no, no. ¿50 subs sin subir videos? Ajá, ajá, ajá. A ver, vamos a ver uno que otro video. A ver, a ver, ¿qué onda? Bueno, directo, por fin. Y bueno, yo... Ya saben cómo... Bueno, esto es uno micro, fotofag, a ver. Ah, sí, esto fue lo que parece también. Bueno, ya... Me voy a suscribir a este canal. Ahí, ahí tenés suscripción, guacho. Ya, ya, tenés suscripción. El que quiera promo, diga. El que quiera promo, diga. El que quiera promo, diga yo. A ver, el que quiera promo, diga yo. O promo, no sé cómo ustedes quieran decir. ¿Hace cuánto estamos en directo? No, no te lo muestro, hay nada. Qué ver, a ver. Eh, miren. Voy a poner un poco de música. Eh, voy a hacer una cosa y vuelvo. Y el que quiera promo, diga. Ok. El que quiera promo, diga. Yo pongo música y vuelvo. El que quiera promo, eh. Es que ahí tenemos un brasilero por lo que aparecen acá. Carlos, te voy a hacer un moderador. Cuando esté en mi computadora, te voy a hacer un moderador y capaz que haga un directo desde la computadora. A ver, quiero ir a ver el canal de este tipo. A ver, debe subir que le rayo, obviamente. Sí. A ver, creo que ya está suscrito a tu canal. Sí, señor. Pero, Carlos, ¿para qué quieres promo? Tienes que subir algún que otro video. Tenías videos de Claire Royal y... ¿Y los borraste? Voy a poner esto. Mira. Evo, Carlos, voy a avisar si entra alguien. Decide que yo ya vuelvo y que el que quiera promo, que pida. Porfa. No, 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 no. Ya vuelvo. No, 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 no. Chicos,laro. Sí. No, no, no. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué lamentable! Tienes que ir a un psicólogo, Carlos ¡Jeje! ¡Re maldito, yo! ¡Jeje! ¡Re tiro un chum! A ver, vamos a jugar otro partido Después de muchísimo que no hago directo ya, ya me puse a hacer directo de vuelta Así que es mortal, porque estoy a un fin de semana y he visto el pedo Y bueno, me puse a hacer directo Bueno, hay que hacerlo ¡Jeje! Otra batalla Let's go Ok, estamos a nivel 10 contra nivel 9 Tu compañero abandonó la partida Vamos a estar jodiendo, chaval ¿Cómo querés que gane esto? Yo solo ¿Por qué me haces esto, bro? Un gol en... ¡Uff! Ha vuelto la partida, ha vuelto la partida Me cagué todo, en una parte me cagué todo Me ve como esto ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Por qué tiráis esto, man? ¡Ayuda a defender, boludo! No, no hay gente más mogulica como este Porque este se dedica a atacar nada más Por lo que parece Por lo que parece... Porque parece si... Se dedica a atacar... Eh, take care Del otro lado, brody Bad booty, booty ¡Uff! ¡Qué pajero que este es mi compañero, eh! Me cagué todo cuando dijo a tu compañero Cuando la partida, pero bueno... Eso es torre, eso es torre, eso es torre Eso es torre... Man, mi compañero está abandonando la partida cada dos segundos ¿Por qué se pone a jugar gente que no le anda bien el wifi? WTF Ha vuelto la partida, uff! ¿Pero qué le pasa a este chabón? WTF 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 ¿Qué le pasa? Carlos, vos estás viendo que está entrando y saliendo, o sea... WTF 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 Ahora si no... Ay dios, quería que no lo mate ¿Qué carajo acaba de pasar, vos? ¿Por qué están entrando y saliendo? WTF Muy raro WTF Eso es torre Sí señor Sí señor Voy a tirar un recolector de ese... Defensivo, ya sé que eso no se hace, pero... Bueno... Igual de esto va a quedar como un video, así que me va a volver a hablar solo porque... Me va a volver a hacer, eh! Eh... Brody, 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 compañero Brody 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 de toda la vida Macho, como nos defendemos todo esto, que se nos viene Tengo hasta los huevos Ya nos plantaron otro golem, no, 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 no se puede frenar esto No, 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 no Si le ganamos va a ser milagro, o sea, es obvio que va a ser milagro Mira, no voy a ofender eso porque... Me chupo un huevo prácticamente, pero... Aguante casco Ay, dos segundos más, dos segundos más, por favor, dos segundos Uf, ganamos gente, ganamos, ganamos gente Fue la mejor partida de eso Lo mejor Lo mejor, lo mejor, lo mejor Lo mejor, jor, jor, jor Quedé flipando en colores, chavalín, chavalán No me di cuenta que se había parado la música mucho Pero, hostia, esa partida fue épica Entraba y salida mi compañero WTF WTF A ver, Carlos, Carlos, acá está Carlos, WTF Esta en arena 9, para subir a la arena 10, o sea, la 10 A la Monteporco Aquí quiero subir con todo mi corazón Mi corazao, con todo mi corazao A este quiero subir con todo mi corazón Quiero conseguir los corazones Esto y esto Con todo mi corazao, jaj El que quiera promo, diga yo Yo total, estoy al pedo Como lo están anotando Así que El que quiero promo, pida y yo hago Lo hago gratis Surader Carlos, Carlos, Carlos Carlos, Carlos Carlos, Carlos A ver ¿Se hacen en banda? Diciendo que WTF Ok, este lo que hace la vieja que me gusta y carlos 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 denle like a las tres personas que estén viendo o sea denle like ahí like 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 para que siga subiendo directos y tal vez si llegamos a una middle lakes mañana haga un torneito ahí pim pam un torneo de 50 personas porque es lo único que me alcanza un torneito ahí bien rico ricolino así que denle like quiero muchos like quien es este franco toledo quien es franco toledo man dice que no 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 carlos después podés hacer otro torneo o sea mañana o no sé todo lo que tú y así Franco dale like Porque recién estaba jugando acá Acá estaba jugando a vos Franco Me entregaba a mi Franco dale a like O te cago matando Dale like o te violo en tu casa Dale like O te mató Franco le das like o no te doy la skin Ni el personaje O sea ninguno de los dos te voy a dar Hasta que no le des like Miren mi clan Completo el cofre El cofre si yo pillo Miren Hola Junior 1,2,3,Z,X,Y,Y,T Dale like Junior Y suscríbete Y vos también Franco no te va a dar el pajero Suscríbete Junior Suscríbete Bueno ahí está el cofre del clan Completado Miren miren que pro que hd 4k Y yo esto Pero ahora hicimos uno nuevo Para poder subir a coli y dar a la gente que entre Así que entre en este clan también Cuando termine su cofre del clan Junior dale like Y si ya te lo di O sea ya te lo di Anda a tu casa Cuando llegue a tu casa Lo va a ver ¿Qué pasa carlos? ¿Qué significa Franco? No lo abandoné ¿De que hablas? Ah bueno no hablaste tu Ahora te voy a sufrir Franco Franco Llámalo a Joaquín Y mandale link A ver que hace 3 y 47 Mejor otros Que no me conocen A ver me voy a acostar Porque Ok 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 Seis corazon Seis corazon O sea seis likes 今 putEP Ok ok Miren el botellera, vamos a ir a la cabeza A ver, ya me voy a ocupar de atacar porque tengo ganas Eso si no es torre, no se que va a ser Vamos bandida, pam, pega la bandida Like, like por esta victoria Like, like, like A ver, que amarillo es esto Esa es otra torre señores, no? Que crack somos? Ok, osea, esto esta mas ganado que el mundial 2014 Bien, 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 bien Que, que, que crack somos? Jaja Carlos, que quisiste decir con eso? No te claves una No entendi Otra vez, tres personas Miren Ah, vos estas loco, Branco No quiero perder copas Si hubo una versus uno voy perdendo Bueno dale Conéctate Hijo de Mundo Verso 8 Este momento no se conecta Acá está bronquito conectado Bronquito de toda la vida Ahí vamos a jugar Y vamos a jugar Oh shit Esto ya se que van a hacer los hijos de puta No que hice de flash o cualquier cosa No Que es eso Yo se que había tirado al mago eléctrico Franco Tira todo Tira todo Esto no lo van a hacer vuelta No, no, no se No se los permito Vamos Tirale todo Bronco de Si Ahí está El tronco legendario Aunque haya legendario Pero el tronco legendario Me está jodiendo que no van a defender Todos con dondecito de mierda A ver A ver A ver Shit, menos holy shit No tengo el tronco Pega Una vez Esperamos Esperamos que se conté todo Si se tira mortal, eh Estaría buena obra de un zap Que tengas Digo No No Lo tira el pedo Man Ah Shit Ok Tira el pedo Por acá No No Holy shit Holy shit Holy shit Man What the fuck No, deben tener Para frenar Todo esto Si Lo voy a tirar Todo No se que le pase Mi wifi Así que No, man Nos van a acabar ganando Pero yo flipo O sea O sea What the fuck Que de estas contando No, es que no me lo creo Es que no me lo creo No Que es esto Vaso No, no, no No, no No, no, no Que carajo Acaba de pasar Bueno Que hijo de potes De tampoco Franco De este Harina 10 Los chabones Con todo esto No, tremenda Rata Y bueno gente Hasta acá El directo De hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y bueno Espero que les haya gustado Nos vemos En el próximo directo